Digamos que encontramos el ciervo grande que buscábamos y bueno, pues eso. Ok. ¿Dónde lo encontraron? El ciervo... Ya, sí. Ok. Yo estaba muy equivocado entonces, fiesta de San Deniz. Bueno, vamos a buscar a la Marsha, a ver. ¿Hay algo que pueda ayudarles? No, por el momento no rascabuches, gracias por la ayuda, sí. ¿Siempre? Ya sabes. Sí, no se preocupen. Sí, no se preocupen. No, eso es razón de... A por ella. Pero... Voy a hablar contigo. Vale. ¿Puedo seguir? Sí. Uy, qué bienvenida más eufórica. Eh, vete pasa. Vale, a ver, ¿qué tenemos que hablar? Que te tienes que buscar traje de gala. ¿Por qué? Pam, pam, pam... No... Te me casas. Pregúntaselo a él. Te me casas. Sí, sí. Anoche... Anoche pasaron cosas. Aprovechando que todo el mundo os estabais yendo, pues... Ay. 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 De aquí a tener un mini sobrinito no... Ay, no lo he hecho. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. A ver, con la necesitada que estabas el otro día, no me sorprendería. Ay, ay. Vale, perdón. Yo me callo, yo me callo. Oh, felicidades, corazón. ¿Se lo has dicho ya a Chilo y a compañía? Eh... No. No. Oh, a Chilo le va a dar un infarto. ¿Estás Chilo? Sí. Mira Google. Sí, no se me importa. Bueno. No, no. No, no. Eso lo he dicho, felicidades, hombre. Gracias, gracias. Eh... Me... 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 Sí, nah. Se... Sí, sí, sí. Chilo, Chilo, levanta. Si, no. Chilo. Que pasó. Se... ¿Qué está pasando? Yo no fui. Yo no fui yo si me... Dios mío. Mato. Sin el pobre Chilo. Ya le der estos sustos al pobre hombre. yo les prometo que yo no fui el que inició sí 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 mejor que se lo digo tiene que buscarse ropa bonita que yo quién nos conocieron me encontraron la cita con la francesa que lo que al final sí que lo hice es un poco el favor que te pedí yo que nos casamos no yo yo estoy y y yo ya sé qué estabas y felicidad felicidad bueno Una vez no, uno viene a vender carne y se entera hasta de una boda, esto es la hostia. Mira, el señor venía a hacer negocio. Ahora lo invitan, al caballero. Ay. Joder, a ver, a ver, espérame. Que risa me duele. Espérame, que esto me va a ser mi perjudicada. Espérate, rascabucho el Osa. Yo marcho a descansar. Ah, sí, sí, lo sabe, sí, lo sabe, sí, lo sabe, sí, es verdad, que no me acordaba yo. Marcho a descansar, sí. ¡Bien! ¿Qué se? ¡Qué! ¡Deja! ¡Pero lo ha´s aguatado! ¡Escuché que si lo se, si lo se! ¡Pero no se que! Pam 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 pam! ¡Sí lo saben! Es que no me acuerdo de él ni si lo he visto aquí ¡Gracias, gracias! ¿Suan Soldado? ¿Buenas? ¿Os habéis hecho solo felicidades? ¿Sin? Ok Eh, yo ya había hablado con Mía, señorita Marshall Ah, vale, vale ya les dije que si hacen fiesta yo puedo barrer después por cierto si va a barrer a la comisaría le da mis compañeros 15 dólares bueno 70 en este momento venga no 25 ha tenido una oportunidad es normal felicidades ahí luego compró un pastel vas a ser mi dama de honor si por favor compró un pastel como que más si tiene 20 es que antes la niña de los periódicos que no va a querer marchar se lo puedo asegurar porque porque no va a querer porque cuál es el motivo creo que algo pasa que ha pasado no algo habrá pasado ahora no me dejes a ver entre usted y belinda que no que no pero entonces así que es el del periódico eres tú es tú ahora todo tiene sentido yo creía que los ángeles volaban no que escaraban pero vamos lo digo de coña lo digo de coña tranquilos y ahí te creo que sí no es presente tanta silla es normal normal pues bueno jitri dime es que sí te toca decir una cosa dime dime me gusta alguien no sí en serio sí quién quién es que es un secreto pues cuéntame el secreto que ya no conocemos ya hay confianza es que es que es que es un secreto muy secretoso es tan secreto como para ocultármelo a mí sí yo pensaba que no teníamos secretos eh me duele es que es que me pongo muy nerviosa por qué te por qué te pones nerviosa porque esa persona tiene los ojitos más bonitos del contra no sé 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 ¿de quién crees? es que vi a gustarse a sí mismo en ese sentido eh pero está está el ego por los aires si es que si es que claro 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 porque eres posiblemente la persona con los ojos más bonitos que he conocido yo en mi vida con lo cual obviamente estás hablando de ti que va no no digas eso oye oye no se vale si, 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 si si, si, si los ojos más bonitos que más detalles tiene que le queda bien literalmente todo lo que se ponga me han rechado por favor no, no si tengo un perrato todavía no te preocupes no, no no tienes no tienes no, no no en fin me vuelvo a mi casa al cielo adiós ¿por qué estás haciendo el pinopuente? no lo sé porque tengo flexibilidad interesante ¿qué? Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y ruega a nosotros ¿cómo irá el Padre Nuestro? por ahora lo estabas haciendo bien bueno ah vale eh Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nosotros si bien no lo sé su voluntad en la tierra como en el cielo dándose nuestra pan de cada día y de buena sorpresa cuando también se supera amén no te dejes caer en la tentación no te dejes caer la tentación que libranos del mal amén ¿en qué en qué ¿en qué tentación tienes tú? Enric no te hagas que lo sabes no no sé nada si lo sabes no, no si lo sabes no uy da si lo sabes ¿qué pasa? ¿te has asustado que me ponga enfrente tuya? sí ¿qué pasa? que se salve María llena de ese gracias señor es contigo bendita sí, sí tú reza todo lo que sepas ¿cómo? ¿qué? ¿qué? padre nuestro tú que estás sabes lo que sí que me apetece ahora aprovechando que es de noche y demás hacer la puta cita de mierda que nos ha jodido Thor quemada que se salve María que se salve María tener mucha gracia el señor es contigo bendita tu eres entre toda la mujer y bendita es contigo que se salve María madre no me mires es que si no me descoge un truco ¿por qué? por na... ay, me perdió eh, perdón no, no tú sigue tú sigue es que me... me gusta mirarte la verdad que se salve María ¿Puedes que sepas o...? Sí. Vale. Podemos ir por la derecha, recuerdo. Es que estoy pillando el camino más largo, por una razón. El puerto me dice tómate más largo. ¿Por qué? No lo sé. Se sienta aquí, se sienta aquí, se sienta aquí. El espíritu de Dios se sienta aquí. Eh... No, bueno. Repárate para que sientas, repárate para que sientas, el espíritu de Dios. Yo no he dicho nada, lo has dicho tú sola, eh. No, porque me gusta otras agoteras. Oh, ya, me he dado cuenta, me he dado cuenta. ¿Por qué, joder? No, 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 no. Menos mal que está bien sellada. Menos mal, la verdad. Ok, claro, aquí se quedó. Vaya día. Vaya día. Es todo cargadito, sí. Hay tartas de literalmente topo. La que te puedas imaginar está en esta caja. Chocólat. Chocólat. Chocó. No, 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 no. Chocólat. Chocólat. No, no. Es que el, jaguar... No. El sogrado es lo que más, me gusta. Ajá. Lo tendré en cuenta, pues. ¿Qué me digas eso? Me gusta tener detalles. Oye, ¿te acuerdas del chico este que me gusta que te dije en el secreto? Sí. Háblame más sobre él. Ah, ¿quieres que te hable sobre él? Bueno, pues es un chico que conoce un día de casualidad, oye. Sí. Tenía un caballo que no le hacía mucho caso. Estaba un poco revoltoso. Algo habrá hecho. Sí. Y me vino a pedir la ayuda, porque si podía ayudarla, que estuviera más tranquilo. Porque a veces quería ir delante y tiraba la gente. Sí. 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 No, sí. Bueno, pues sí. Técnicamente todo el día, salopando por raíz de las parrategas de... Lleándonos. 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 Me acuerdo muy bien, porque dije lo delante, pero... Oye. Lleándonos. Lleándonos.